Y ahora, ahora, ahora si, rico, rico el día, zúmbale, zúmbale, vaya Este es el ritmo importante, el antillo de los pecados Por allá viene la vampirita, cuidado amigo te va a chupar Por allá viene la vampirita, cuidado amigo te va a chupar La vampirita por aquí, la vampirita por allá La vampirita por aquí, cuidado amigo te va a chupar La vampirita por aquí, la vampirita por allá La vampirita por aquí, cuidado amigo te va a chupar Otra vez ¡Rico! Zúpale, moviendo la cadera Rico el guillén El cuerpo y lo que puedas Por allá viene la vampirita Cuidado amigo, te va a chupar Por allá viene la vampirita Cuidado amigo, te va a chupar La vampirita por aquí La vampirita por allá La vampirita por aquí Cuidado amigo, te va a chupar La vampirita por aquí La vampirita por allá La vampirita por aquí Cuidado amigo, te va a chupar Otra vez Y ahora Ahora sí Y si tú quieres bailar con ella Cuidado amigo, te va a chupar Y si tú quieres bailar con ella Cuidado amigo, te va a chupar La vampirita por aquí La vampirita por allá La vampirita por aquí Cuidado amigo, te va a chupar La vampirita por aquí Cuidado amigo, te va a chupar La vampirita por aquí Cuidado amigo, te va a chupar Y ahora Desde Tenosique, Tabasco Mi tierra querida Llegó en un sabor Puro sabor Ven blanca Ven blanca Ven blanca La pilla De los teclados Solo para ti Rico ¡Para! 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 ¡Órale Chepe! La vampirita por aquí Cuidado amigo, te va a chupar La vampirita por aquí La vampirita por aquí